A continuación les mostramos una gran oportunidad para aquellos que tienen visión de oportunidades. Nos encontramos sobre la avenida comercial Jara entre 3 de febrero y 11 de septiembre, con este inmueble sobre lote propio de 8,64 x 26,30, con una superficie edificada de 105 metros. Actualmente una casa de cuatro ambientes con entrada de auto, con portón corredizo y distribuida en living comedor, cocina, tres dormitorios, baño y galería con parrilla, cerrado con rejas, el acceso al patio. Una propiedad ideal para la realización de locales, depósito y poder desarrollar también en altura vivienda u oficinas. El estado del inmueble es excelente y lo más importante es el valor. 100.000 dólares, una oportunidad única de inversión sobre la avenida Jara entre Libertad y Nuro por 100.000 dólares. Puede tomar en parte de pago departamento o pH en planta baja a la calle, de tres ambientes con patio, en zona comprendida entre San Juan e Independencia y de Alberti a Luro. Del Valle Estudio Inmobiliario. Comuníquese al 223-520-5547.